del segundo libro de los reyes esto fue lo que sucedió cuando el señor iba a arrebatar a elías en un remolino hacia el cielo ese día elías y eliseo habían salido de Gilgal al llegar a Jericó elías le dijo a eliseo quédate aquí porque el señor me envía al jordán respondió eliseo por dios y por tu vida que no te dejaré ir solo y se fueron los dos juntos se acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas los cuales al llegar elías y eliseo a la orilla del jordán se detuvieron a cierta distancia de ellos elías tomó su manto lo enrolló y con él golpeó las aguas estas se separaron a un lado y a otro y ambos pasaron el río sin mojarse después de cruzar elías le dijo a eliseo pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado respondió eliseo que sea el heredero principal de tu espíritu le dijo elías es difícil lo que pides pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado lo obtendrás si no no lo obtendrás siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y elías subió al cielo en un remolino eliseo lo veía alejarse le gritaba padre mío padre mío carro y auriga de israel y ya no lo volvió a ver entonces se rasgó las vestiduras recogió el manto que se le había caído a elías regresó y se detuvo en la orilla del jordán tomó el manto de elías y golpeó con él las aguas y no se separaron entonces dijo dónde está el señor el dios de elías volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó eliseo sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor que bondad tan grande señor reservas para tus fieles y concedes a los que ti se acogen a la vista de todos sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor en el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor amada al señor fieles suyos el señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos si no no tendréis recompensa de vuestro padre celestial cuando des limosna no lo vayas trompeteando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por hombres en verdad os digo que ellos ya tienen su paga cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve lo que en secreto se hace te recompensará y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ellos ya recibieron su paga cuando tú ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ayunéis no os pongáis sombríos como los hipócritas porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad os digo que ya han recibido su recompensa cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando sino sólo tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y Gracias.